Un saludo de bienvenida a los amantes de la historia de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. Hoy les traigo la vida de Caterine Swineford. Ella fue duquesa de Lancaster, siendo la tercera esposa de Juan de Gante, duque de Lancaster, hijo del rey Eduardo III. Había sido la amante del duque durante muchos años antes de su matrimonio. Sus descendientes eran miembros de la familia Beaufort, que jugó un papel importante en la Guerra de las Rosas. Enrique VII, quien se convirtió en rey de Inglaterra en 1485, derivó su reclamo al trono de su madre, Margaret Belfort, quien era bisnieta de Gante y de Swineford. Esta biografía está realizada por petición de Mariela González, quien quería saber más sobre esta mujer enigmática de la Edad Media. Caterine Swineford es mejor conocida como la amante y luego esposa de Juan de Gante, cuya vida entera estuvo plagada de escándalos. Quizás es más conocida como el tema de una novela romántica del siglo XX que por su vida real. Ella ocupa un lugar único en la historia británica, objeto de gran escándalo y notoriedad. Quien fue denigrada como famosa adúltera y abominable hechicera, fue amante y amiga de un príncipe real durante un cuarto de siglo. Su relación comenzó poco después de que él se casara con una novia joven y deseable. Años más tarde, después de que su esposa muriera y él se casara con ella, la controversia y las críticas rodearon su unión, ya que se pensaba que ella estaba muy por debajo de él en estatus, moralmente inaceptable y muy inadecuada en muchos aspectos. Al poco tiempo, sin embargo, sus cualidades personales ganaron su aceptación y respeto. Sería comprensible pensar que esto suena como Camila Parker, Carlos de Gales y la princesa Diana, en los años 80 y 90. En cambio, es la historia de una mujer fascinante que vivió hace más de 600 años, la antepasada de la actual monarca y una dama que ha sido tan olvidada por los historiadores que nadie, hasta ahora, ha escrito una biografía adecuada de ella. La conocemos principalmente a través de las páginas de una popular novela romántica. Esa mujer era Catherine Swineford y fue una de las figuras femeninas más importantes de finales del siglo XIV. Su compañero en el adulterio y luego esposo fue Juan de Gante, duque de Lancaster, cuarto hijo de Eduardo III y una de las figuras más poderosas y célebres de la Inglaterra medieval tardía. Los detalles de la accidentada historia de Catherine están rodeados de misterio u oscurecidos por el tiempo. Casi todo sobre ella es controvertido, su ascendencia, las fechas importantes de su vida, la cantidad de hijos que tuvo, su carácter, su apariencia y, sobre todo, su relación con su principesco amante. Al acercarse a su historia, debemos continuamente buscar un equilibrio de probabilidades y posibilidades, pero a partir de la información fragmentada, incluso las vidas de las reinas no estaban bien documentadas en este periodo y se pueden sacar algunas inferencias creíbles y algunas conclusiones sorprendentes. Catherine Swainford nació alrededor de 1350, hija de Payne de Roet, un caballero de Henao, ahora parte de Bélgica. Se desconoce el nombre de su madre, pero puede haber sido una conexión de la casa de Avesnes, la familia gobernante de Henao. Payne de Roet llegó a Inglaterra en el séquito de Felipa de Henao, cuando ésta se casó con Eduardo III en 1328 y, a mediados de la década de 1350, sus dos hijas menores, Catalina y Felipa, fueron colocadas por casualidad en la casa de la bondadosa reina, su compatriota. Puede haber sido en 1360, cuando tenía sólo 10 años, cuando Catherine fue transferida a la casa de Blanca de Lancaster, la joven esposa de Juan de Gante, para ayudar en la guardería. Rápidamente, Catherine se ganó el respeto y el cariño de su patrona, con quien permanecería durante ocho años, demostrando ser piadosa, inteligente, capaz y buena con los niños. Alrededor de 1362, cuando tenía 12 años, la edad más joven a la que la iglesia permitía que las esposas cohabitaran con sus esposos, Catherine se casó con el criado de Juan de Gante, el pobre Sir Hugh Swineford. Se encontró a sí misma dueña de la casa de Kettlethorpe Hall, azotado por la pobreza, en Lincolnshire, lo que debe haber sido un marcado contraste con el esplendor del Palacio Lancaster de Savoy, en Londres, o los grandes castillos de Leicester, Harford y Kenilworth. Pero Catherine mostró su valor, sumergiéndose con tanto entusiasmo en la vida de la mansión que durante décadas sería conocida como la dama de Kettlethorpe. Después de su matrimonio, ella dividió su tiempo entre las propiedades de su esposo y la corte de Lancaster, mientras daba a luz a un hijo, Thomas, y dos, posiblemente tres, hijas, de las cuales el duque y la duquesa de Lancaster eran patrocinadores. La hermana menor de Catherine, Philippe, se había casado con uno de los escuderos del rey, Jeffrey Chaucer, quien más tarde ganaría renombre como poeta y autor de los cuentos de Canterbury. Chaucer parece haberse ganado ya la amistad y la admiración de Juan de Gante, y su carrera en la corte se vio impulsada por las conexiones de su cuñada con el duque. Uno de los primeros poemas de Chaucer fue la hermosa elegía que escribió para la duquesa blanca, que murió al dar a luz en 1368 y da testimonio del dolor abrumador de su marido. La propia Catherine enviudó en 1371, cuando Sir Hugh murió en una campaña con el duque en Francia. Juan de Gante acababa de volver a casarse por motivos políticos, siendo su segunda esposa Constanza de Castilla, a través de la cual él mismo reclamaría la corona de Castilla. Aunque Constanza era joven y hermosa, el matrimonio nunca tuvo la oportunidad de tener éxito. Porque parece que cuando Catherine, una viuda indigente, apeló al duque, su señor supremo, en busca de ayuda, él sucumbió a su encanto y la convirtió en su amante, probablemente en la primavera de 1372. El curso de su relación se traza con algunos detalles por una serie de notas en los registros, aunque los registros están incompletos por lo que no nos dan una imagen completa. Hay un patrón en estas subvenciones, que sugiere las fechas de nacimiento de los cuatro hijos que se sabe que Catherine le dio al duque, durante el curso de su relación. El primogénito fue John Belfort, conde de Somerset, nacido cerca del año de 1373. Él fue el abuelo paterno de la madre de Enrique VII, Margaret Belfort. Alrededor de 1374, nació Henry Belfort, quien fuera después cardenal obispo de Winchester. Alrededor del año 1377, nació Thomas Belfort, el cual llegó a ser duque de Exeter. Por último, alrededor de 1379, nació Joan Belfort, quien se casó dos veces y tuvo unos 14 hijos. Uno de esos vástagos fue Céseline Ville, duquesa de York y madre de dos reyes de la casa York. Catherine había tenido otros cuatro hijos con su primer esposo. Todos los hijos de Gante y de Catherine tenían el apellido Belfort, en honor a un señorío francés que Juan había tenido una vez, y de ellos descendieron las casas reales de York, Tudor, Estuardo y todos los soberanos británicos desde 1461. Solo por esto, Catherine tiene una importancia dinástica clave en la historia de la monarquía británica. Aunque los amantes fueron discretos al principio, en 1378, Juan de Gante estaba exhibiendo abiertamente a Catherine como su amante y provocando críticas de cronistas monásticos escandalizados, que la acusaban a ella de ser una bruja y una prostituta. En la corte, sin embargo, y ciertamente en Lincoln, donde Catherine era popular entre el clero de la catedral, el asunto probablemente fue aceptado y tolerado. La duquesa Constanza estaba más preocupada por recuperar su reino, que por desalojar a su rival en la cama de su marido, y el indudable tacto y las cualidades personales de Catherine, aseguraron que nunca hubiera una enemistad abierta entre ellas. De hecho, Catherine era popular entre los hijos que el duque tuvo con Blanca de Lancaster, recordemos que ella era la institutriz de sus dos hijas y trabajó con Juan para dar cierta cohesión a un matrimonio doméstico, que fácilmente podría haber sido muy disfuncional. Ayudó a unir a Lancaster, Swainford, Beaufort y Chocer en un grupo familiar armonioso, que en sí mismo es testimonio de la calidez y generosidad de carácter de Caterine. A pesar de que Juan de Gante claramente amaba a Caterine, este duque aparentemente tenía un saludable apetito sexual, no parece haber sido fiel a ella. A menudo estaban separados durante largos periodos y, según él mismo admitió más tarde, tuvo muchos encuentros sexuales fugaces con mujeres en la casa de su esposa. Es posible que Caterine no supiera sobre esto en ese momento. Inicialmente, el asunto duró nueve años. Luego vino la revuelta de los campesinos de 1381 y la destrucción del Palacio de Savoy, un virulento ataque a Juan, cuya cabeza exigían los rebeldes. Esto lo dejó profundamente conmocionado y lleno de culpa y públicamente renunció a Caterine y se separó de ella, una decisión con la que ella parece haber estado de acuerdo. Durante los siguientes años, Caterine vivió principalmente en Ketteltorp o en Lincoln, donde alquiló una hermosa casa cerca de la catedral. El duque se reconcilió con Constanza y, a partir de entonces, concentró sus energías en reclamar su reino. Sin embargo, él permaneció en contacto con Caterine y ella lo ayudó financieramente con su expedición militar a España, una empresa que finalmente terminaría en un fracaso porque la corona que Juan había buscado durante tanto tiempo se le escapó en el último momento. Juan finalmente regresó a Inglaterra en 1389 y dos años más tarde encontramos un registro de Caterine estabulando 12 caballos en su casa. Unidos ya por sus intereses compartidos en su creciente familia, parecería, a partir de esta y otras pruebas, que ellos habían reanudado su antigua intimidad. En 1394, Constanza de Castilla murió y, después de que Juan obtuvo una dispensa y completó un periodo de servicio como duque de Aquitania, regresó a Inglaterra y se casó con Caterine. La boda tuvo lugar en enero de 1396 en la Catedral de Lincoln. Su matrimonio provocó mucho más escándalo que su aventura, ya que era inaudito que un príncipe se casara con su amante y muchos aristócratas sintieron que el duque se había casado muy por debajo de su estatus. Las grandes damas del reino se negaron a reconocer a Caterine, quien ahora era, durante el breve periodo antes de que Ricardo II se volviera a casar más tarde ese año, la primera dama del país. Pero poco a poco, con su comportamiento discreto y digno, ella se los ganó. Fue a su cuidado y guía que se confiaría a la joven esposa del rey, Isabela de Valois, de seis años. A principios de 1397, el parlamento legitimó a los Belfort, elevándolos al estatus de príncipes de sangre real. Esta fue sin duda una de las razones por las que Juan de Gante se había casado con Caterine, pero está muy claro que su matrimonio también se hizo por amor, ya que hay muchas pruebas de esto en los acuerdos financieros del duque con ella y en su testamento, en el que le dejó, entre otras cosas, las camas en las que habían dormido juntos. Los años restantes de su matrimonio se vieron ensombrecidos por las tensiones políticas y el deterioro de la salud de Juan. En 1398, el exilio tiránico y cruel del rey del amado heredero del duque, Henry Bollingbroke, condujo al declive final del duque. Él se retiró con Caterine al castillo de Leicester, donde murió en febrero de 1399. Hay algunas pruebas de que padecía una enfermedad venérea, resultado de su anterior promiscuidad, aunque esto no es concluyente. Después de su funeral, Caterine volvió a retirarse a Lincoln, donde alquiló otra casa importante en las inmediaciones de la catedral. Fue tratada con generosidad por Ricardo II, a pesar de su incautación de las propiedades de Lancaster, y por su sucesor, el heredero de su difunto marido, ahora rey Enrique IV, quien, después de haber depuesto a Ricardo y usurpado el trono en 1399, se refirió a Caterine como «la madre del rey» en documentos oficiales. Durante los últimos años de su vida, Swineford no está registrada en la corte y ella parece haber permanecido en Lincoln, viviendo tranquilamente. Sus hijos Beaufort estaban labrándose brillantes carreras públicas para sí mismos, lo que debe haberla encantado, pero la falta de evidencia sobre su propia vida sugiere que estaba inmersa en el dolor o que su salud empeoraba. Caterine sobrevivió a su marido por cuatro años y murió el 10 de mayo de 1403, a los 50 años. Fue enterrada en la catedral de Lincoln, donde su hija, Joan Beaufort, fue enterrada más tarde junto a ella en una capilla en esa iglesia que todavía existe en parte. La tumba de Swineford y la de su hija se encuentran bajo un docel de piedra tallada en el santuario de la catedral de Lincoln. La de Joan es la más pequeña de las dos tumbas, ambas estaban decoradas con bronces monumentales, representaciones de ellas de cuerpo entero en la parte superior y pequeños escudos con escudos de armas alrededor de los lados y en la parte superior, pero las tumbas fueron dañadas o destruidas en 1644 durante la guerra civil inglesa. Un dibujo apresurado de William Dugdale registra su apariencia. Las percepciones populares de Caterine Swineford la presentan como una heroína romántica o como la bruja y ramera de la imaginación febril de los cronistas. Sí, la suya es principalmente una historia de amor, pero claramente había mucha más profundidad en ella de lo que sugeriría la imagen romántica. Haber mantenido el interés de Juan de Gante durante tanto tiempo, haber interactuado socialmente en los círculos cultos en los que se movía y haber servido como institutriz de las princesas de Lancaster requería inteligencia, erudición y sofisticación. El afecto perdurable de sus conexiones familiares es testimonio de su calidez, encanto y buenas habilidades diplomáticas. Aunque no tenemos un verdadero parecido para seguir, puede haber una imagen vívida suya hasta ahora insospechada en una crónica, Caterine Swineford era sin duda hermosa. Su historia es una de triunfo y dolor y termina de la manera más conmovedora. Como se ha dicho, los descendientes de Caterine Swineford y Juan de Gante son importantes en la historia de Inglaterra, Escocia y también de España. A sus cuatro hijos se les había dado el apellido Beaufort, y con la aprobación del rey Ricardo II y el Papa, fueron legitimados como adultos por el matrimonio de sus padres en 1396. A pesar de esto, a los Beaufort se les prohibió heredar el trono de Inglaterra por una cláusula, en el acta de legitimación insertada por su medio hermano, Enrique IV, aunque la erudición moderna cuestiona la autoridad de un monarca para alterar un estatuto existente por su propia autoridad, sin la aprobación posterior del parlamento. La dinastía Tudor descendía directamente de John Beaufort, bisabuelo de Enrique VII, quien basó su reclamo al trono en la descendencia de su madre de Juan de Gante, un hijo de Eduardo III. John Beaufort también tuvo una hija llamada Joan, que se casó con Jacobo I de Escocia y, por lo tanto, fue antepasada de la casa Estuardo. La hija de Swineford, Joan Beaufort, fue abuela de los reyes ingleses Eduardo IV y Ricardo III, el último de los cuales Enrique Tudor derrotó en la batalla de Basworth Field. El reclamo de Enrique se fortaleció al casarse con Isabel de York, la hija mayor de Eduardo IV. También fue a través de Joan Beaufort, condesa de Bestmoreland, que descendió la sexta reina de Enrique VIII, Catalina Parr. El hijo de Juan de Gante e hijastro de Caterine Swineford, Henry Bolingbroke, se convirtió en Enrique IV después de deponer a Ricardo II, quien fue encarcelado y murió en el castillo de Pontefract, donde el hijo de Caterine, Thomas, era alguacil y de quien se dice que mató de hambre a Ricardo. La hija de Juan de Gante por su primer matrimonio con Blanca de Lancaster, Felipa de Lancaster, fue tatarabuela de Catalina de Aragón, primer esposa de Enrique VIII y madre de María I de Inglaterra. La hija de Juan de Gante y su segunda esposa, Constanza, llamada Catalina, también fue bisabuela de Catalina de Aragón. Y bueno amigos, hasta aquí la vida de Caterine Swineford, duquesa de Lancaster y antepasado de varias monarquías europeas. Espero que les haya gustado. Háganme saber en los comentarios si ya conocían de este personaje o si oyeron por primera vez de ella en mi canal. Quiero agradecerles una vez más que suscriptores del proyecto e igualmente los invito a que se conviertan mecenas de los Tudor en la página de Patreon. El enlace se los comparto en la descripción de este video. Feliz día y hasta pronto. ¡Suscríbete!